Hablaré directo, quítame la duda, dime que este sueño de que puede ser no es una tontería, yo que más daría, porque fuera así, que este amor secreto se volviera real, es lo que yo quería. No sabré dejar, ni no tengas miedo, si no te interesas, si no te preocupes, ya no habrás de mí, ojalá me quieras, y si no te preocupes, más te llevaré siempre mi pensamiento hasta que me mueres. Ojalá me quieras, es mi fantasía, que se vuelva real, que yo me sienta tuyo y que tú seas mía, y si no me quieres, dímelo tranquila, y mi amor es fuerte, más de lo que creía. Ojalá me quieras, como el sol al día, como lo hay soñado, como imaginé, como ya, como la mía, ojalá me quieras, ojalá algún día, ojalá algún día. Solo es un instante, para que él responda, este es el momento en que yo estoy más cerca, de abrazarte toda, tómate tu tiempo, muchas, muchas horas, ojalá me quieras, 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 es mi fantasía, que me vuelva real, que yo me sienta tuyo y que tú seas mía, y si no me quieras, dímelo tranquila, que mi amor es fuerte, más de lo que creía. Ojalá me quieras, como el sol al día, como lo hay soñado, como imaginé, ojalá me quieras, ojalá me quieras, ojalá algún día, ojalá algún día. Ojalá me quieras, ojalá me quieras, ojalá me quieras, ojalá algún día. Ojalá me quieras, 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 ojalá me